Se da la partida con la velocidad de Calenmode en Flash de TV Cable por dentro. Marcus queda en el último lugar y toma la punta. Impacto, un cuerpo de ventaja a el abogado. En el tercer lugar por fuera, Rayo. Cuarto por dentro, viene abriéndose el abogado. Están girando la última curva. Impacto adelante con dos cuerpos y medio de ventaja. En el segundo lugar, Marcus. Tercero el abogado, muy abierto. En el cuarto lugar, la muñeca. Faltan 200 para la meta. Impacto adelante, tres cuerpos de ventaja. El abogado en el segundo lugar. Faltan 100 impactos. Volando el abogado, un cuerpo. Impacto adelante, el abogado por fuera. El abogado se estriba con un cuerpo de ventaja. ¡El abogado! Luego impacto, Rayo, Marcus. La muñeca, flecha roja y así llegaron.